La policía investiga las circunstancias en las que resultó con heridas por arma de fuego en el abdomen. El nombrado Abul Amilvidó, de 42 años, residente en la calle Dubergé del sector El Capacito, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, quien se encuentra recibiendo atenciones médicas en un centro privado de esta ciudad. Estábamos sentados en el frente de la casa y del otro lado le quitan un teléfono a un compañero de nosotros de trabajo. Y lo cacharon entonces, cuando ellos se van, yo les digo a una persona, no te pares que están animados, entonces la amagan con una silla y tiran y tiran y me pegó a mí. Estoy estable yo ya, gracias a Dios. NTN, su noticiero regional, Robinson Polanco.